Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes que se escriben con U, que están ahí. Un abrazo a todos los peruanos cremas del mundo. Mundo se escribe con U. Un abrazo a todos los peruanos que están en América, en Asia, en Oceanía. Perú se escribe con U. Diosito está contento, Jesús se escribe con U. La Virgen María hincha de la U. San José hincha de la U. San Juan Bautista se escribe con U. Jesús se escribe con U. Señores, gracias a todos ustedes que están en cualquier lugar del mundo festejando. La U ha tomado Times Square, la U ha tomado Trafalgar Square. Bienvenidos a DN Deportes, universitario campeón del fútbol peruano, y Philip Butters reacciona bailando en vivo en su programa. También mostró su malestar contra Alianza Lima, que se haya perpetuado una vergüenza histórica al apagar las luces de su estadio, luego de que Universitario de Deportes se proclamara campeón de la Liga 1 de 2023. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Con el apagón. Yuri se escribe con U. Yuridia se escribe con U. Nacía en Yucatán se escribe con U. La Virgen de Guadalupe se escribe con U. Un gran saludo a todos los mexicanos. Hablando de luces. Veamos el tema de la luz que va a estar en investigación, porque cuando la U, lo que cabría haber pasado ayer, yo voy a entender que los hinchas se vayan del estadio, que los jugadores de Alianza se salgan del estadio, se vayan. Lo que corresponde es que esperen a que premien a la U, porque ese es un acto de caballerosidad. Y luego se sale. En el momento que han apagado la luz, y vamos a escuchar en unos minutos declaraciones de los doñes, se ha generado una situación muy compleja. Jamil Tigrido me dice que el propio Barcos se asustó, porque su familia estaba en la tribuna. Imagínate. Cualquier desmán, cualquier amigo del ajeno hace una barbaridad. Esto va a tener que ser investigado. Así y todo, veamos la celebración. ¡Somos campeones otra vez! ¡Mirálo es! ¡Mirálo es! 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 ¡Somos campeones otra vez! ¡Gracias!